Fausto Santos Si de veras me quieres Debes tenerme fe Y olvidar lo que tú eres Oye mujer Que te amaré Porque yo tengo interés De sacarte de ese infierno Y hacerte que veas lo bueno Oye mujer Que te amaré Porque te quiero No quiero Que digas Que yo amo a una cualquiera Si hay en tu casa Tú vives honrada Sin ser cabal entera Especialmente para los odios Sigue esta noche con cariño Y que vivan los enamorados El domingo voy a buscarte Para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada Y me insultabas Y me insultabas Sin piedad De humillarte es como un niño Y me goza de placer El alcohol es tu destino Oye mujer Oye mujer Que te amaré ¿Verdad? Oye mujer ¿Verdad? Oye mujer ¿Verdad? Gracias.